¿Qué onda amigos? Estamos aquí en este canal que no sé de dónde salió, pero aquí estaba para divertirles. ¿Qué onda amigos? En este primer video. Y espero que me puedan ayudar a suscribirse y a darle like. Apenas voy a iniciar así que no pido mucho, pero bueno, empecemos. Vamos a comenzar con la ráfaga, estamos aquí con la nueva actualización. No sé cuál sea, ahorita se las muestro. Y apenas me dijeron que salió una nueva arma, pero creo que aún no la encuentro yo. Así que voy a buscarla. Sí, más o menos. O también como una, ¿cómo se le llama? Y con la forma más o menos de una fama, pero como rellena. Les tengo que decir algo que por más que intenté hacer que la voz de mi amigo se escuchara, no pude porque no me dejaba ni mi programa. Ni porque quité mis audífonos para que se escuchara hacia mí y también se escuchara a ustedes. Pero bueno, prometo que lo voy a tener que mejorar. Así que hasta que tenga un buen programa o algo para que ustedes escuchen la voz de los demás, excepto la mía. Todo va a estar bien, pero mientras tanto así tienen que ser las cosas. Así que una disculpa porque no es tan buen video sin escuchar su voz. Así que, perdón. ¿Dónde vamos a caer? No, está bien. Ya, suelten. Les tengo que decir algo, que de esto de ganar Ráfaga la verdad es que está muy difícil. A mí, para mí está un poco complicado, casi no gano. Son como cinco veces solamente que he podido ganarlas. Tal vez ustedes son mucho mejores que yo. Pero ya, cada quien tiene su juego. Así que, pues ya. Espero poder ganar. Una cosa que también vi que estaba un poco raro. Era de que en carrera mortal, sí se podía jugar en escuadra. Y yo sí llegué a jugarlo. Pero por un tiempo lo dejaron de cancelar, no sé por qué. Estoy dando una vuelta completa. Soy tonto. No sé, y pues quién sabe, ahorita tengo que esperar hasta mañana. A ver si se puede ir a la carrera mortal en alguna escuadra. Y es que creo que no se puede porque los jugadores no se completan. Por eso se canceló. Creo. Ya vi uno. Muérate, muérate, muérate. Abajo. Voy por él. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Son míos, son míos, son míos, son míos. Ya se metió el maldito. Tengo que hacerle una trampa. Sí, sí, la granada, la granada. Lul se bajó. La granada se bajó. No, 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 muerte, muerte, muerte. Mi pistolita. No, maldita sea. Ayúdame, amigo. Ayúdame, ayúdame. No siento mis piernas. No siento mis piernas. Bien, 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 bien. No, 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 no. Recorre, corre, corre. Ay, no tiene oportunidad de bien eso mismo. Ahí está, ahí está, ahí está. Muerto. Recoger, recoger, recoger. No, no tengo botiquín. No, puro asco. ¿Cómo está? Esta es la chida. Me reviento a todos. Vente para la zona segura. Vente. Ah, sí, ya voy. Vamos, 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 vamos. Vamos. No, no, no tiene nada bueno otra vez. Ya voy. Aquí estás. Gracias. Vamos. Vamos. No, 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 no. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, ya lo vi. Está ahí por la... Casilla, no sé qué sea. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que son dos ondas. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, negro, corre. No, no manches. Luego no tienes botiquín. Se cae, sí. No, 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 no. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Vete a la casa. Vientos, vientos, vientos. No manches. No, ya lo vi, ya lo vi. No, dale con ese, cae ese. No. Muertos. Vamos a regresar. Top 5. No, 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 ya lo vi, ya lo vi. Aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 ya lo vi. No, 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 ya lo vi. Paqueo. No, no, no. No, 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 no. Ay, ¿qué te ensinó? Juan. Uy. Estaba muerto. Ya lo vi, ahí sigue. Es un maldito. Ya quiere jugar así. No, es que quiere ir para... No, chica, chica. Ya. Ya, sí, ya lo vi. Esa se mueve. No manches. No manches. No, 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 no. No, 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 no. No me pasé. No. Uy. Uy. este es mi libro ya regreso top 5 nene si este bueno ya es todo por el video espero y que me apoyen mucho sé que alguna de las partes el audio no era de lo mejor pero intenté lo que puede a pesar de que se van a reír o todo lo que sea por mí está bien sólo sólo véanlo gracias espero que se la pasen muy bien en cualquier día no olviden que no olviden que a pesar de que tengan un mal día es historia y el tiempo la regla bye no 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 no